Te quiero preguntar algo si crees en la ley de la atracción o no crees en la ley de la atracción. ¿Estarías dispuesto a jamás volver a hablar mal de nadie, a decir mentiras y a jamás juzgar a nadie? ¿Quién de ustedes no ha hablado mal de alguien en los últimos tres meses? Y ahí es cuando te pones a pensar, eso hermano es la ley de la atracción. Anótate esto en la cabeza, estás creando siempre lo que decretas, no hay más. Y no, la ley de la atracción no es piensa en que tienes un Mercedes y en unos meses vas a tener el carro del año. No se puede porque mucha gente no está programada para desear esas cosas. Si quieres aceptar la ley de la atracción tienes que aceptar que no vives en una vida real. Solamente en un campo de energía y de vibración. Operado por la ley de la atracción. ¿Quién la activa? Tú. Porque va a llegar el punto en que no puedes pensar un pensamiento sin afectar una de las estrellas más lejanas del cosmos. Porque hay mucha gente que sí acepta, yo atraje esta abundancia a mi vida, pero aquel accidente no lo atrajo. No, eso es pura casualidad. Pero lo bueno que llega a mi vida, eso sí lo reconozco como mío. Lo malo no, no es mi culpa. La ley de la atracción tiene que ver con hacerte responsable de lo que piensas, de tus palabras, de tus acciones, cuando estás solo, cuando nadie te ve o cuando estás con amigos hablando de otra persona. No todo el mundo quiere aceptar esta ley porque si no tendrías que hacerte responsable de las cosas que no te gustan. Este es uno de los mensajes que nos dio el maestro Yeshua. Al momento de ser crucificado en la cruz, él aceptó toda responsabilidad de la creación que estaba viendo. La ley de la atracción tiene que ver con aceptar ser Cristo encarnado. No ser Jesús, ser Cristo, conexión con Dios. Para que la ley de la atracción aplique en tu vida de manera hermosa y poderosa, yo y solo yo soy responsable de todo lo que experimento. No eres una víctima del mundo que ves. Por eso en el Zen, budismo, taoísmo o espiritualidad requiere de vigilancia y disciplina de tu mente. La ley de la atracción funciona si tú aceptas sin juicio tu experiencia.